Hola, para el Día de la Escritora os voy a leer mi relato inédito, Reinos. La mujer está de pie en el centro del salón, inmóvil. La luz que entra por los ventanales que dan al parque es cada vez más blanca. Duda de si el día termina para precipitarse en la noche o si la blancura del alba empieza a iluminar el día. La mujer se sabe reina, pero no puede entender si está de pie en el salón del trono como soberana, si está a la espera de su vida al cadalso o si la han dejado olvidada en casa. No sabe muy bien quién es. Sus recuerdos están ligados a esta casa, al salón iluminado por la lámpara de hierro forjado, a las habitaciones de lechos mullidos y cobertores de seda verde. Sabe que hay una razón para ser la reina de la casa, la obediencia a unas reglas ancestrales. De pie, en el centro del salón, que es el centro de su universo, siente que le flaquean las piernas. Hace mucho que piensa en huir, pero escapar significa renunciar a la obediencia de las reglas y es la obediencia la que la ha mantenido en el trono. ¿No sería precisamente ella, la soberana, la primera que tendría que desobedecer las reglas? Nadie de la casa piensa en que pueda escapar. La vida de los otros se basan en la seguridad de que ella permanecerá en el centro del salón. Inmóvil. Sin saber si llega el día o se hace de noche. Esperando a que los lechos mullidos se estremezcan. Todo le dice que para encontrarse tiene que huir. Para ser, tiene que matar lo que ha sido. Y no puede engañarse. En algún momento le gustó reinar en este páramo. Las piernas le flaquean. ¿Podrá olvidarse de ceñir una corona? Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día.